Muy bien, la falta, jefe, una facilita, tres. Un señor, hoy gana el equipo rojo. El equipo rojo entonces gana la competencia. Dos más votados, Pablo Matiusa y Mario Uribar, el señor. Oigan, el día de mañana, simplemente para recordarles o para informarles que combate va a partir de las 5 de la tarde. Previa el partido Perú-Venezuela. Hasta mañana, combate es bacán, 5 de la tarde, el día de mañana. Nos vemos. ¿Tu cumpleaños fue la mañana? ¿Hoy tu cumpleaños o mañana? La última velita.